ha sentido la visión borrosa ardor picazón e incluso enrojecimiento de sus ojos esto podría ser causa del síndrome del ojo seco porque se produce que hacer para aliviarlo se lo vamos a contar en el siguiente segmento de doctor en casa presta atención doctor en casa estamos ya junto al doctor andreas diluciano él es oftalmólogo y hoy día junto a andreas vamos a revisar una patología que se está dando frecuentemente más en tiempos de cuarentena de pandemia más diría yo en modo teletrabajo quizá usted en la casa le puede estar llegando estos síndromes del ojo seco bienvenido estimado andreas muchísimas gracias clavio por la invitación feliz de estar acá con todos ustedes oye andreas definamos este síndrome del ojo seco y estoy seguro que incluso saber lo que estoy pensando que personas que están en la casa hoy día deben tener molestias oculares y no saben a qué atribuirlo y es el momento justamente de escuchar estos consejos y ir al oftalmólogo si no tienes toda la razón claudio de hecho el síndrome del ojo seco está dentro del top 3 de las patologías que vemos los oftalmólogos en general con mayor frecuencia así que me imagino que por lo menos hay un 80 por ciento de todo de toda la audiencia algún síntoma de ojo seco debe tener bueno qué es el síndrome del ojo seco el síndrome del ojo seco como su nombre bien lo dice es un síndrome es decir tiene muchos síntomas y signos y en realidad su definición fue cambiando desde el año 2007 porque habitualmente uno atribuía el ojo seco solamente a la córnea oa la producción de lágrimas porque finalmente cuando el ojo se seca es cuando tenemos un déficit tanto relativo parcial total etcétera la producción de las lágrimas pero hoy en día para definir el ojo seco también se incluyen las glándulas que tenemos en los párpados que son por ejemplo las glándulas de meibomio las glándulas de saes las glándulas de mol las pestañas las glándulas lagrimales y la superficie ocular entonces el síndrome del ojo seco es cualquier alteración en todas estas estructuras que tenemos en los ojitos que lleve cierto a una alteración en la producción o en el renovamiento de la lágrima en tus ojos y cómo se va a manifestar por supuesto como su nombre bien lo dice como un ojo seco es decir sensación de arenilla en los ojitos que suele ser bilateral un enrojecimiento en tus ojos que es superficial esporádico y también muchas veces incluso asociado a un poco de picazón o prurito en ambos ojos eso básicamente para que lo entiendan en la casa cuando estamos frente a la pantalla del computador nosotros tenemos que parpadear nosotros permanentemente vamos parpadeando y limpiando nuestros ojos humectando lo tuve corrígeme pero cuando estamos frente al computador esto cambia o cuando estamos frente a la pantalla del celular esto cambia nuestra frecuencia de parpadeo disminuye ese es un factor que influye en esto si de hecho en condiciones normales uno parpadea sin darse cuenta entre 15 a 17 veces por minuto pero qué pasa cuando estamos nosotros frente a las pantallas en realidad son varias cosas uno disminuye la frecuencia del parpadeo porque estamos cierto concentrados en un punto o el punto de fijación ya deja de ser por decirlo así automático sino que estamos conscientes y mantenemos nuestros ojos abiertos eso hace que a medida que hay menos pestañeo recordemos que el pestañeo produce un efecto de bombeo que hace que se produzca más lágrima entonces la superficie del ojo la superficie ocular se tiende a evaporar por otra parte también el tema de la reflexión cierto de las luces que utilizamos tanto ambientales como no ambientales naturales o no naturales también van a llevar a una evaporación de la película lagrimal y es por eso que muchos pacientes pueden manifestar luego de una jornada de trabajo síntomas como sensación de arenilla ojo seco hasta incluso un poquito de problemas visuales correcto qué hacer para prevenir cómo cómo podemos evitar llegar a esta condición mira en realidad hay varias cosas primero que todo es tener conciencia de lo que estamos utilizando sabemos que los tiempos han cambiado sabemos que la contingencia nos ha llevado a una nueva forma de trabajo una nueva forma de interactuar incluso con nuestros seres queridos entonces lo primero es tener conciencia de que debemos parpadear cuando estamos frente a las pantallas porque es algo que tenemos que hacer conscientemente y nos va a ayudar lo segundo es una regla que se llama la regla del 20 20 20 lo cual lo hace súper fácil que no que la podamos recordar significa luego de 20 minutos aproximadamente de estar utilizando una pantalla descansar la visión 20 segundos ojalá viendo algo que esté a más de 20 pies de distancia que es un equivalente a 6 metros en nuestra medida cierto que utilizamos en en chile lo cual va a ayudar a una parte a poder lubricar los ojos y por otra parte recordemos que cuando estamos haciendo un trabajo de cerca nuestros ojos están en convergencia nuestros ojos hacen los músculos y también de esta forma podemos prevenir otras alteraciones no oculares asociadas al exceso de pantallas como son por ejemplo el dolor de cabeza exacto las muñecas o incluso la postura otra cosa súper importante es la distancia que nosotros tenemos de las pantallas siempre por ejemplo cuando estamos utilizando un computador o hasta incluso un celular por ejemplo para los computadores se recomienda mantenerlo a más o menos 30 centímetros de distancia se recomienda también las pantallas tenerlas con ojalá bajo brillo para que no tengamos justamente este exceso de luz y si y ojalá utilizarlas bajo luz natural esas son grandes cosas que yo creo que nos pueden servir a todos nosotros que estamos trabajando mucho con las pantallas a nosotros le dio muchas preguntas de estos temas y básicamente te las transmito porque ahora se me viene a la mente una persona que tenía algo parecido decía doctor yo me restreo los ojos es bueno o es malo puede producir daño en nuestro ojo el refregarse mucho los ojos si no de todas formas recordemos que lo que está por delante del color de nuestros ojos que se le llama iris es la córnea la córnea es un órgano súper sensible de hecho es el órgano más sensible de todo el cuerpo humano y está compuesto principalmente por fibras de colágeno entonces qué pasa si nosotros nos refregamos mucho el ojo nosotros sin querer podemos cambiar la forma de la córnea que es una forma más ovoide y con sólo restregarlo podemos cambiarla y al y tener alteraciones a largo plazo como por ejemplo el queratocono que el queratocono viene del prefijo querato córnea cono que podemos cambiar la forma de la córnea y dejarla en forma de cono y eso es una alteración muy importante y a veces requiere hasta incluso cirugía entonces frotarse los ojos crónicamente jamás no lo hagan los niños pequeños que tampoco lo hagan porque si vemos pacientes con problemas por eso lo mejor sí lo mejor que puedes hacer si tienes muchas molestias y ya incluso con la higiene o la disciplina de tu visión es primero por supuesto consultar a un oftalmólogo quizás iniciar algún tipo de lágrima lágrima artificial alguna lágrima lubricante ojalá que sea pura es decir que no tenga antiinflamatorios ni ninguna otra cosa que tampoco tenga estos compuestos como la anafasolina que son habitualmente utilizados para quitar el ojo rojo sea que sean lágrimas puras ojalá sin preservantes e incluso si se asocia a problemas ópticos nunca está de más utilizar por ejemplo algún lente óptico o algún lente incluso de descanso que te va a ayudar a acierto a mitigar un poco el exceso de luz y las molestias visuales para los pacientes que ya están diagnosticados con síndrome de ojo seco cuáles son las medidas de terapéutica en estos pacientes bueno lo más importante en cualquier paciente con síndrome del ojo seco debemos tratar la causa del síndrome del ojo seco muchas veces el paciente tiene ardor ocular pero si no revisamos las pestañas por ejemplo si no tiene puede tener por ejemplo una blefaritis si no le preguntamos por antecedentes de enfermedades autoinmunes puede ser también el contexto de una enfermedad que se llama el síndrome de Sjogren que es una de las causas más frecuentes de ojo seco que nosotros vemos en la consulta entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar por qué se te secan los ojos es un problema de higiene o sea un problema de quizás una mala disciplina de tu visión o es alguna enfermedad secundaria segundo el tratamiento parte principalmente por la higiene de la visión con todo lo que yo les dije si esto no es suficiente nosotros vamos a ir escalando en el tratamiento con distintos tipos de lágrimas lubricantes es importante que entienda la gente en la casa que ojalá siempre que sean sin preservantes pero no todos los pacientes claudio responden igual a las mismas gotas y hay múltiples estudios que han querido comparar por ejemplo te doy dos ejemplos las hipromelosas con el ácido hialurónico y en realidad cada paciente responde de forma distinta y ya para etapas de ojos secos donde hay un componente más inflamatorio se puede hasta incluso utilizar antiinflamatorio se pueden usar también el omega 3 que hemos visto que tiene muy buenos resultados y en realidad con esos tres pilares yo creo que es lo suficiente para poder tratarlo interesante entonces para la fíjate se me queda algo en algo y que conversamos antes entrar nosotros al segmento la luz de la mascarilla algo me referías del tema del uso de la mascarilla que también podía producir problemas ocular ya en el primer artículo salió el año pasado de un síndrome nuevo que se llama MADE de la sigla en inglés que finalmente es ojo seco asociado a las mascarillas porque porque cuando nosotros nos colocamos las mascarillas acá estamos cierto inhalando y exhalando cada exhalación es por supuesto es por decirlo así aire caliente y este aire caliente puede subir por la mascarilla si es que no la tenemos bien ajustada y producir una evaporación de la película lagrimal entonces lo que se recomienda en esos casos es primero que todo utilizar claramente mascarillas que sepamos que si nos van a ayudar a prevenir el contagio cierto y la transmisión del COVID pero también colocárselas muy bien detrás de las orejas y ajustar sobre todo que es lo más importante en la zona nasal ya que hay muchas personas que usan las mascarillas a veces en una zona abierta en una zona más inferior y por ejemplo nosotros que en quirófano que incluso también nos pasa en quirófano cuando operamos con el microscopio también te puedes colocar alguna cinta adhesiva en la parte nasal y de esa forma cierto cerrar este como conducto unilateral cierto del vapor de aire a tus ojos pero sí ojo con eso a propósito ojo con eso muchas gracias andreas por estar hoy día con nosotros en el programa muy clarito todo lo que nos explicaste estoy seguro que la casa se recibe muy bien todos los consejos y toda esta ayuda que tú nos estás dando para mejorar nuestra salud visual sobre todo en tiempos donde el teletrabajo se está utilizando pero llegó para quedarse hoy día tú te das cuenta que en temas de estudios reuniones de ya se está usando absolutamente en forma plena entonces importante tener estas consideraciones para no dañar nuestra salud un abrazo grande andreas andreas está ahí en ciudad de mexico trabajando está súper tempranito ahí pero ya está disponible ahí va a irse a trabajar al hospital agradecemos tu tiempo un abrazo grande muchas gracias clave un abrazo a ti y a todos los que están ahí en su casa si usted presenta signos de ojo seco es importante poner atención a las situaciones que pueden estar causando los síntomas y por supuesto buscar alguna alternativa a la situación en particular que provoca este problema si quiere volver a ver este segmento lo puede encontrar por supuesto en nuestro canal de youtube doctor en casa y así también en www.mundodec.com hacemos una pequeña pausa y estamos juntos ustedes